Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección naranjas tips para desarrollar tu escritura estoy con Matías Brunengo con su novela realmente una novela que tiene que ver mucho con los tejes y manejes de la partidocracia este hay un muchacho que es Manuel Guillén que lo están presionando para que sea candidato de un partido él es hijo de un ex dirigente si no me equivoco había sido el intendente del lugar es en un pueblo rural y bueno Manuel Guillén que está muy acostumbrado a su nombre de mundo tiene una esposa española se ve involucrado en una serie de chiquiñuelas realmente siniestras y en un momento dado algo que él nunca había hecho va a visitar a la tumba del padre para para ver digamos como como pedir consejo espiritualmente una cosa que es muy habitual en la gente creyente él no tiene una creencia desarrollada pero hay un impulso en él que lo lleva a visitar la tumba del papá bueno ahí entonces Guillén se presenta ante el encargado del cementerio caminan entre pequeñas lápidas no ahí está señaló el empleado no sé en algunos pocos metros a la derecha esa es la tumba de máximo Guillén bueno y acá ustedes van a poner pausa y en lo que sigue me van a decir cuáles son las palabras que ustedes consideran que son palabras que más le corresponden al lector que al autor de esto hemos hablado ya largamente prácticamente la digamos la posibilidad que tiene un autor de involucrar al lector lo hablamos prácticamente en todos los programas así que vamos a leerlos juntos ustedes ponen la pausa y me dicen a ver lo piensan un poco después siguen viendo el programa dice Manuel se sintió atraído por la presencia de su padre si así podía llamárselo lentamente se fue acercando sin dejar de mirar la tumba podía sentir aquel sitio parado frente a la tumba se miró las manos y extrañamente a lo que había pensado se descubrió en paz había imaginado este reencuentro varias veces hasta lo había soñado y en los sueños el ser lloraba sin parar gritaba en busca de respuesta sin embargo ahora frente a la tumba era todo tranquilidad tantos años y dinero invertidos en terapia no habían sido en vano cerró los ojos y respiró profundo estás ahí verdad bueno ahora ustedes muchachos pongan la pausa y díganme ya volvieron de la pausa bueno me tienen que decir una cosa cuáles son esas palabras que más le corresponden al lector que al autor a ver Mati a ver cómo andas vos de reflejo cuáles te parecen son las palabras que más le corresponden al lector que al autor vos qué opinas difícil no tanto no tan difícil no difícil porque lo escribí yo bueno acá Matías dice difícil porque lo escribí yo y es cierto bueno a mí los textos me lo revisa primero Nomi Florencia mi hija bueno y después me daré lo que yo puedo publicar hay algo digamos de locura morfa que precisamente la falta de objetividad que uno tiene para con su propio texto que vamos a hacer pero bueno este si vos lo ponés digamos esto a la luz de aquello de que decía no valís hay palabras que le corresponden al lector y no al autor yo creo que las que vamos a encontrar bien bien claritas son estas están acá mira Manuel se sintió atraído por la presencia de su padre si así podía llamarse la verdad la presencia acá está la cuestión primero y principal hay una cosa que es muy muy evidente en este caso no para justamente para Matías que lo tiene muy pero muy muy cerca no es como si alguien le dice bueno mira la mancha que que tenés en la cara y uno no sabe hasta que no se ve en un espejo no lo puede saber pero hay lo que es muy muy evidente para un ojo que está fuera de la cabeza de Matías acá se ha apurado demasiado mi amigo Matías Brunengo para decir las cosas como las siente el personaje Manuel se sintió atraído por la presencia de su padre si así puede llamársela es algo que debería por un lado darse gradualmente de a poco salvo que acá dijésemos bueno súbitamente sintió la presencia del padre que digo tampoco sería aconsejable porque no sería una percepción lógica de entrada este yo llego y me siento atraído esto es lo que uno tiene en la cabeza Matías tiene la cabeza como guionista de su propia novela llega se siente atraído esta atracción por un lado porque es demasiado súbita y por el otro porque estas son palabras del lector una vez que uno lee lo que Manuel Guillén va sintiendo se da cuenta ah este señor está siendo atraído por la presencia de su padre lo llega a sacar como conclusión eso es lo más aconsejable precisamente para identificar la mirada del personaje con el lector el lector se siente identificado porque su manera de percibir el mundo también es así entonces yo lo que voy a hacer en principio va a ser eliminar esto que tenemos acá ahí está señaló a unos pocos metros a la derecha el empleado le hice a la tumba de Máximo Guillén entonces lentamente esto lo corro acá lentamente coma para hacerlo más lento todavía lentamente Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba si nosotros cepillamos esto ya ganamos muchísimo si vos decís bueno estas son las palabras que le corresponden más al lector que al autor que el autor no las diga por empezar lentamente Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba podía sentir aquel sitio eso está muy bien sentir y aparte puesto con itálicas como para significar que hay una percepción uno siente es como cuando uno entra en una casa en donde lo están por recibir muy mal o muy bien uno tiene esa especie de presentimiento de cómo están las cosas eso es una cuestión de un olfato casi instintivo lentamente Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba podía sentir aquel sitio parado frente a la tumba se miró las manos bueno acá lo podemos hacer así le damos ese movimiento para llegar ya frente a la tumba la tumba circunstancial de modo como obligatoria se miró las manos y extrañamente a lo que había pensado que te rima con manos vamos a ponerle lo que había previsto que cambia mucho ya frente a la tumba se miró las manos y extrañamente a lo que había previsto se descubrió en paz vamos a poner una coma hacerlo un poco más solemne todavía este momento lentamente Manuel se fue acercando sin dejar de mirar la tumba podía sentir aquel sitio ya frente a la tumba se miró las manos y extrañamente a lo que había previsto se descubrió en paz había imaginado este reencuentro varias veces hasta lo había soñado y en los sueños se le lloraba sin parar gritaba en busca de respuesta sin embargo ahora frente a la tumba era todo tranquilidad sin embargo coma ahora coma más todavía más puntualizado frente a la tumba era todo tranquilidad bueno la lectura me traicionó recién sin embargo ahora frente a la tumba todo era tranquilidad tantos años y dinero invertidos en terapia no había sido en vano cerró los ojos y respiró profundo estás ahí verdad sé que estás ahí que me podés oír bueno esto lo dice acuérdense la primera pausa del discurso cuando le poner ahí estás ahí verdad dijo sin importarle que lo oyera el jardinero del cementerio sé que estás ahí coma y que me podés oír pero de lo que Manuel no se había dado cuenta era que el personal del cementerio acostumbrado a estas situaciones ni bien le señaló la tumba dio media vuelta y volvió a sus funciones bueno yo te diría que esto podemos eliminarlo tranquilamente fíjate estás ahí verdad dijo sin importarle que lo oyera el jardinero del cementerio sé que estás ahí y que me podés oír delante de peña en placa de bronce que recordaba a Máximo Guillén había un arreglo floral marchito que tapaba la mitad de su nombre no me hace decir nada no importa esto lo puede decir también ¿no es cierto? sí bueno guión de diálogo Manuel se cruzó de abrazos y perdió su mirada en las nubes grises sabes una cosa mientras venía para acá me acordé que vos siempre ibas a ver al abuelo al cementerio cuando estabas nervioso o preocupado por algo seguramente por algún quilombo del matadero y sigue hablando con el padre ahora fíjense qué fue lo que habíamos sacado al principio de todo ustedes han leído todo esto junto con nosotros lo hemos ido corrigiendo y hay acá una cuestión a ver y volvemos ese momento volvemos para atrás ahí está esto es lo que queremos subrayar ahí se sintió atraído por la presencia de su padre y así podía llamársela bueno esto que está acá yo pregunto después de todo lo que hemos visto cómo él se va acercando a la tumba cómo siente el lugar y el diálogo que empieza a mantener con el padre ¿eh? no podemos decir junto con digamos todos los lectores que están mirando este programa se sintió atraído por la presencia de su padre por eso ¿no? exactamente por eso acá me dice Matías está muy de acuerdo por eso digamos acuérdense de aquello de Novalis hay palabras que le corresponden al lector y no al autor esto es que después de que el autor nos fue mostrando cómo él se siente atraído por la presencia de su padre no es necesario decir que él se sintió atraído por la presencia de su padre y menos todavía con la lo abrupto con que se dijo antes entonces bueno la eliminación ¿sumó o no sumó? yo creo que sumó muchísimo muchachos vamos a poner pulgadas arriba para Mati Brunengo y su novela la auspicia un futuro impresionante pues un novelón desnuda radiográficamente la politiquería barata de este sistema demoliberal realmente es es una aplanadora esta novela y además sumen pulgadas arriba para Marcelo y Marco suscríbanse y los espero con todo en otro programa del canal del taller de corte y corrección hasta pronto